¿Qué es el Fondo de Educación Superior FOES? ¿Qué es el Fondo de Educación Superior FOES? 204 estudiantes con un promedio de 4.1 a 4.3, 214 estudiantes de 4.4 a 4.7 y de 4.8 a 5, un total de 34 estudiantes que nos dan para el gran total de esta primera entrega de este año de 612 estudiantes del municipio de Madrid. Hola, soy Michael Cristian Gutiérrez Torres. Estoy postulado en el primer día para el convenio de la FOES, un crédito universitario que nos está favoreciendo a los estudiantes universitarios para tener un privilegio, como podemos ver acá en la gran hilera de nuestros compañeros, para tener una oportunidad para ser mejores en este pueblo llamado Madrid-Cundinamarca. Quiero agradecerle a la Alcaldía Municipal por hacer un buen trabajo y al alcalde Andrés Sobar que está haciendo un progreso excelente en el colegio y también a otras instituciones que les está dando grandes beneficios como en construcciones y a diferentes alturas en este municipio y que les agradecemos de mucho corazón todo su trabajo que están haciendo.